Me preguntaron que si aún te extraño, si aún no te entendí. Me dije que si aún te he hecho tanto daño, que no me acostumbro a irse a ti. Si me aconsejan que vaya a buscarte, que no es fuerte en mi cuerpo. Saben que para eso ya no me preocupas de tu escándalo, me doy yo tu corazón. Y te di con él, y te la amaron, que eso tenía que le correspondía. Hoy te metiste con brazos bailando, aquella canción que era mi preferida. Que en aquel ritmo vuelve a verte feliz, se comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí.